Bueno, en balance creo que me voy bien, me voy muy contento porque creo que hemos hecho en la ciudad cosas importantes, obras importantes. Por supuesto que uno siempre quiere hacer más, pero creo que en lo que es obras se han hecho muchas. Y una cosa fundamental creo que es el equilibrio financiero que hoy día tiene la ciudad. No depender ya de nadie para poder pagar los sueldos, creo que fue fundamental en esta gestión. Y eso es lo importante que me llevo de estos ocho años que estuvimos gobernando la ciudad. Una ciudad que está en pleno crecimiento, en pleno desarrollo, que costó mucho. Hoy día la verdad que me siento muy contento y vengo muy alegre acá a esta asunción de un amigo como es Natalio. Y por ahí recordar los momentos difíciles que uno vivió allá por el 2007 cuando tuvimos que asumir, agarrar esta ciudad, que es muy complicado. O sea, no se podían pagar los sueldos, económicamente muy, muy mal. Y hoy poder entregarle a Natalio, que también fue parte de esto, ¿no? Una ciudad totalmente equilibrada financieramente, pudiendo pagar los sueldos con los propios recursos de lo bellanovense. Creo que es un logro muy importante y aparte, bueno, de todo el desarrollo que ha tenido la ciudad en este tiempo. Natalio es un amigo, alguien que la verdad que aprecio mucho. Yo estuve desde el principio conmigo, allá por el 2007, cuando empezamos a soñar de conducir los destinos de la ciudad. Así que he aprendido muy mucho, sabe lo que tiene que hacer. Así que no tengo dudas que va a tener una muy buena gestión, por supuesto, para el bien de él y por supuesto para el bien de toda la sociedad, que es importante. El fundamental fue la cuestión financiera. Bueno, es como en cualquier hogar, cuando uno no puede llegar a fin de mes, que no puede pagar, el sueldo no alcanza para pagar la cuota de los chicos de la escuela o para comprar algo. Lo mismo, en el municipio es lo mismo. O sea, nosotros no llegábamos a poder cancelar los sueldos. Todos los meses nos faltaba una importante cantidad de dinero mensualmente para poder afrontar los sueldos. Y eso, bueno, eso, el hogar que te quitaba sueños, no te dejaba pensar. Empezaban los paros, no sabía cuándo terminaba, no alcanzábamos a cubrir el mes de ese sueldo, que ya venía el otro. Bueno, eso fue un tiempo muy difícil, momentos muy complicados, pero siempre la gestión de obras que habíamos conseguido y que trajimos, nunca se retiraba para el sueldo, siempre se gastó en las obras, por eso se hizo lo que se hizo. Hubiera sido muy fácil gastarnos unas platas de obra para el sueldo y no hubiéramos tenido ninguna clase de problema, o no hubiéramos tenido paro, pero siempre la plata de obra se gastó en obras. Y bueno, fuimos tratando de ir solucionándola.